En el puesto anterior hablé acerca de una unidad que fue nerfeada por la comunidad, o sea que la comunidad exigió su nerfeo y SNK no tuvo más remedio que bajarle el counter. Pero antes de esa unidad, habían dos unidades que eran extremadamente castrantes y que la comunidad no le quedó de otra que nerfearlas. Y esas unidades son la momia y el perro momia. Y pues esto es realmente interesante y un dato bastante curioso, ya que estas dos unidades se ven tan insignificantes, pero fueron un total caos en su tiempo de salida. O sea que hicieron tanto desmadre estas unidades que toda la comunidad se unió para exigirle a SNK sus cabezas y pues SNK no tuvo remedio que agarrar y nerfearlas. Así que ahí se los dejo, creo que estas unidades fueron las primeras que causaron tanto desmadre. Creo que sí hubieron nerfeos con anterioridad, pero no tan pedidos como lo fueron las momias en su tiempo. Así que ahí les dejo el dato como algo bastante curioso.